En cada aventura y pelea, tu corazón y el mío latían juntos, maestro Toriyama. Me enseñaste cómo luchar de verdad, encontrar razones para sonreír, cuando todo se ponía difícil, y a nunca quedarme en el suelo después de una caída. Contigo aprendí que lo más fuerte que tenemos, viene de adentro y de las amistades que construimos. Soñaste, y con esos sueños dibujaste nuestro mundo, un lugar donde todo se podía, y cada problema era una oportunidad para ser más grande. Cada cosa que creaste llevaba un poco de tu espíritu aventurero, empujándonos a todos a ser mejores, más valientes y sobre todo, amigos de verdad. Ahora, mirando al cielo, parece que hay más espacio, tal vez es para que tu espíritu enorme tenga donde volar, donde nos duela y nos cueste ver a través de las lágrimas. Sabemos que tu luz nunca va a dejar de brillar, allá con Kaiosama. Lo que nos dejaste es un tesoro que no se acaba con el tiempo, tu arte, tu alma, lo que hiciste. Prometo que voy a seguir adelante, no voy a olvidar todo lo que me enseñaste, viviendo con esa misma alegría y ese coraje. Cada persona que alguna vez sintió algo con lo que hiciste, en cada parte de este universo tuyo, te va a llevar en el corazón. Gracias por hacerme un defensor, aunque nunca me consideraste un héroe, por darme un camino a seguir, y por enseñarme el poder que tiene el corazón, tu viaje en este mundo quizás terminó, pero en todos nosotros, tus personajes, tus fans, tu familia, esto recién empieza. Vamos a seguir luchando, soñando, viviendo, todo por ti, brillando con las estrellas. Adiós Maestro, siempre van a estar entre nosotros, brillando como las estrellas. Lo que nos diste, tu pasión, tu espíritu, tu obra, eso no se va nunca. Adiós, Akira Toriyama. Ahora vas a estar con Kayo Sama.